¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegamos tarde! ¡La invasión ha empezado! ¡Vigila los canales de emergencia! ¡Hay que averiguar qué sucede en tierra! ¡A todas las unidades! ¡Atacan el Salón de los Héroes! ¡Repito! ¡Hay naves enemigas en el Distrito Central de Aliro! ¡Atacan a los Rangers en el Salón de Héroes! ¡Y se acerca rápidamente un transporte blarquiano! ¡Preparaos para los refuerzos de bots de guerra! ¡Los civiles deben evacuar la zona! ¡Hay que ayudar a los Rangers! ¡Activando sistemas de armas! ¡Armas listas! ¡Ya puedes atacar al transporte! ¡Ratchet! ¡Ahora podríamos poner a... ¡Capitán! ¡Una nave no identificada está prestando ayuda! ¡Un transporte menos! ¡Sí! ¡Seas quien seas! ¡Gracias! ¡Más transportes! ¡Esos transportes están desplegando bots por toda la ciudad! ¡No si puedo impedirlo! ¡Transporte blar caído! ¡Ha eliminado otra nave! ¡A quien se esté haciendo el héroe allí arriba! ¡Este es nuestro territorio! ¡No se ofenda, Capitán! ¡Pero ahora no me vendría mal un pelín de ayuda! ¡Otro transporte fuera! ¡Parece que solo quedan tres naves! ¡Sí! ¡Otro derribado! ¡Solo dos naves más! ¡Sistemas restaurados! ¡Sí! ¡Nos salimos! ¡Ese era el último! ¡Gracias, chicos! ¡Parece que habéis acabado con los transportes! ¡Pero aún falta la nave de guerra! ¡Hm! El blindaje de los bots es de una aleación de raritanio. Si pudiéramos lanzar un bot de guerra a la nave a suficiente velocidad, perforaría el casco. ¡Impresionante! ¿Y cómo hacemos eso? Tu arsenal contiene un magpotenciador. Estoy reescribiendo el software para aislar el blindaje de los bots de guerra. ¿Ya está? Ahora podrás coger bots con el magpotenciador. Vale, vamos a intentarlo. ¡Magpotenciador activado! ¡Magpotenciador activado! Habrá bots de guerra en los alrededores. Ahora podrás cogerlos y llevarlos hacia la nave de guerra. ¡Activa el magpotenciador! Tenemos energía para coger unos pocos más si quieres hacer otra pasada. ¡Adiós! 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 Sistemas restaurados ¡Espera! ¡Suelta! ¡Sayonara, babies! ¡Bum! ¡Madre mía! ¡Ha sido increíble! ¡Muy bien, Ranchet! ¡Pura chiripa! ¡Probemos de nuevo! ¡Le di! ¡Le di! ¡Lo siento! Podemos coger alguno más. Hagamos otra pasada. ¡Bots de guerra! ¡A casita! ¡Tranqui! ¡Tranqui! ¡Destruir o que tengo! ¡Ya! ¡Bots, fuera! ¡Hola! Creo que esa nave de guerra ha sufrido daños graves. ¡Sí! ¡Bastará con uno más! ¡Bots de guerra venidos! ¡Bots a la seis en punto! ¡Vamos hacia esa nave de guerra! ¡Bots de guerra! ¡Bots de guerra! ¡Suelta los bots! ¡Bots de guerra! ¡Suelta los bots! ¡Así me gusta, seas quien seas! Sistemas operativos. Pero hay que volver al Salón de los Héroes. Eh, Ratchet, ¿dónde te metes? Tu entrenamiento empieza en unos minutos. Perdona, Brax. Clank y yo nos topamos con... problemas de naves. Parece que aún quedan algunos Vlarg en la ciudad. Nos los habremos saltado durante el barrido del perímetro. Brax, mira en el Salón de los Héroes y asegúrate de que no hayan entrado. Recibido. Mientras tanto, no lejos de tu posición hay un amigo que puede echarte una mano. Se llama Al. Quería presentártelo después del entrenamiento, pero ahora está en buen momento como cualquier otro. Búscalo y pídele que mejore a Clank. Si sabe que es para los Rangers, lo hará gratis. ¿Es el tío de la holotarjeta? Sí, lo conocemos. Ciudadanos de Aliru. Sé que cuando pensáis en mí, pensáis en poder. Bravura. En mi aire de machos, ¿qué hace que los criminales me escabullen? Y hacéis bien, porque así sois de bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No estaría de más mejorar el pixelador, ¿no? No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 La pareja se lanzó adelante con la capacidad de salto mejorada del helipad. La pareja se lanzó adelante con la capacidad de salto mejorada del helipad. Hasta ahora, estos saltos solo eran posibles para héroes como yo. Por suerte, el nuevo helipad de Trank los acercaba un poco a mi nivel de Brantel. La pareja se enfrentaba a una peligrosa caída. ¿Podría ayudarle su nuevo helipad a planear? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! No estamos lejos de la estación de tren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! El tren va a efectuar su llegada a la estación. Atención. ¡Gracias! Señores pasajeros, debido a la reciente invasión, los trenes podrían estar llenos de mercenarios Blarg armados. Rogamos disculpen las molestias. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está. Vamos a hacer un viajito. Atención, viajeros. El Gravitren D va a partir. Próxima parada, Salón de los Héroes. Atención, viajeros. El Gravitren D va a partir de la Cámara de los Héroes. El Gravitren D va a partir de la Cámara de los Héroes. El Gravitren D. Atención, el tren va a efectuar su salida de la estación. El Gravitren D va a partir de la Cámara de los Héroes. El Gravitren D va a partir de la Cámara de los Héroes. La Cámara de los Héroes El Gravitren D va a partir de la Cámara de los Héroes de la Cámara de los Héroes. ¡Pero no! Atención, el tren va a efectuar su salida de la estación ¿El presidente Drake quiere ese explosivo en el salón de los héroes allá? Vamos, Clank, asegurémonos de que no sea aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!